...de costumbre. Senador Clavijo, muy buenas. Hace muy poquito, en torno a las dos semanas, el actual máximo responsable de la comunidad autónoma, Ángel Vítor Torres, presentaba una especie de plan de reconstrucción, plan de reactivación económica del archipiélago, y apuntaba que era necesaria una inversión de en torno a los 14.000 millones de euros. En el caso de Nueva Canarias, que forma parte del gobierno, este mismo martes daban a conocer también un nuevo plan propio con 18.000 millones de inversión pública. Es curioso porque el consejero de Hacienda, que en teoría tiene que elaborar el plan del gobierno, es Román Rodríguez, y como partido pide 4.000 millones más. Pero bueno, en cualquier caso, más allá de eso, Coalición Canaria participa activamente, o va a participar, de este asunto que se ha puesto sobre la mesa, de este debate sobre cuánto se tiene que invertir, de dónde tiene que salir la inversión, y en qué se tiene que invertir. Porque hay una cuestión que es clara y se ha visto con esta crisis. Una dependencia del PIB tan vinculada a una actividad económica que no depende directamente del archipiélago tiene, pues, en fin, cuestiones como estas, que la crisis en las Islas Orientales puede ser brutal y se está viendo ya en las cifras del paro que duplican lo que se está registrando en la comunidad autónoma de media. Sí, tienes toda la razón. Vamos a ver. En el caso del plan que presentó el Víctor Torres, yo creo, le hemos hecho una serie de preguntas, porque acabó el plazo el pasado viernes para poder hacer sugerencias. A nuestro modo de ver, el plan adolece de medidas concretas. Todos son intenciones. Habrá qué, habrá qué, esperamos qué, vamos a tratar qué. Pero no hay medidas concretas y no tiene ningún tipo de ficha financiera. Lo que hay es una hoja de Excel al final, donde nosotros creemos que lo que ha hecho es reproducir el presupuesto de la comunidad autónoma y lo que ya el Estado está pagando con los ERTE, es decir, 200 millones de euros aproximadamente que puede estar pagando por los ERTE. Por lo tanto, nosotros creemos que no hay un plan con medidas concretas y con una ficha financiera. Es evidente que el sueldo de los sanitarios se va a seguir pagando, es evidente que se va a pagar el sueldo de los profesores de educación, es evidente que se tiene que pagar el de los funcionarios de justicia. O sea, esa es una realidad, pero eso no significa que eso sea un plan de reactivación. Eso significa que es el mantenimiento del estado de bienestar, el mantenimiento de nuestros servicios públicos básicos y esenciales. Nosotros entendemos que tiene que haber un plan específico para reactivar la economía y que tenga que potenciar los principales sectores económicos. El sector primario, el sector industrial, la construcción, que ahora es fundamental, el único otro sector económico que es capaz de generar mano de obra masiva es el de la construcción y ahí la inversión pública, la política y el trabajo en vivienda, en rehabilitación, que además mejore nuestra productividad y nuestra competitividad, es fundamental. Por lo tanto, vamos a esperar, le hemos hecho llegar la carta con esa serie de preguntas para que nos lo aclare antes de la reunión que tenemos, el próximo viernes, día 15, en el que, bueno, las sugerencias que le hemos hecho tendremos el primer intercambio. A partir de ahí, el plan de Nueva Canarias, yo lo desconozco, ¿no? Claro, es difícil estar en el gobierno y también estar fuera del gobierno, ¿no? Me da la sensación de que ahí se pueden generar distorsiones que yo creo que no es positivo, porque da la sensación de que ni siquiera los socios del gobierno están coordinados y de acuerdo. Se le pide a la oposición responsabilidad, y yo creo que lo estamos haciendo, se le pide unidad, pero es que el gobierno no tiene unidad dentro del seno del Consejo de Gobierno. Y entonces, pues, en fin, nosotros podemos ser todos los responsables que creemos y que debemos ser y que vamos a seguir siendo, pero no nos toca a nosotros llevar el timón del barco en esta situación. Ha habido un pacto de cuatro fuerzas políticas para desalojarnos de prácticamente la totalidad de las instituciones, y ahora a otros les va a tocar llevar ese timón. Lo menos que se le puede pedir a un gobierno en esta situación, que le pide responsabilidad a la oposición, es al menos unidad y no estar asistiendo a algunos espectáculos en los medios de comunicación, yo creo que poco gratificante. Senador, decía que no le toca a ustedes llevar el timón en este momento, sino ser oposición, pero ha hecho un diagnóstico y ha incidido en la falta de unidad dentro del Consejo de Gobierno. Se han escuchado ciertos ruidos de sables en las últimas semanas, durante estos dos meses prácticamente de estado de alarma. Coalición Canaria, si ve la oportunidad de cambiar la configuración del actual gobierno de la comunidad autónoma, va a participar, le pregunto a usted directamente, porque también aspiraba, aunque se suspendió el Congreso, aspiraba a ser el líder, a revalidar el liderazgo dentro de su formación política, pero por no oírme en más digresiones, si hay oportunidad, si Coalición Canaria tiene oportunidad de facilitar un cambio de gobierno, ¿van ustedes a participar de ello? Nosotros ahora mismo no tenemos en nuestro horizonte ni apostar por la inestabilidad ni por los cambios, todo lo contrario, creemos que debemos apoyar al gobierno para que afronte con la mayor unidad posible esta situación absolutamente inédita en la historia, en la historia reciente de Canarias, porque salvo en los periodos de la guerra civil, yo creo que no ha habido un bajón económico de la magnitud. Piense usted que en la crisis anterior, en la crisis anterior que fue la financiera y que tanto disgusto le ocasionó a nuestra gente, la bajada acumulada del PIB no llegó al 5%, y estamos hablando que en esta crisis, en este año, precisamente en este año, se puede bajar aproximadamente entre un 20 y un 30% el PIB. es que yo creo que nadie es consciente del destrozo que va a ocasionar esto en nuestro estado de bienestar, del destrozo que va a ocasionar en el empleo, en islas especialmente como en la Sot y Fuerteventura, y me da la sensación de que esta falta de previsión, que es lo que nosotros estamos tratando por todos los medios de ayudar al gobierno, la vamos a pagar cara a todos los canarios, y sobre todo cierto servilismo que se está teniendo con la administración del estado.